Querido reformador, querida reformadora, ¿cómo estás? Hoy me encuentro en la calle Monseñor San Luis Deba. ¿Y por qué te traigo este lugar? Porque en este lugar, es el lugar de los más preciosos que me gustan de Santa Cruz, que yo estaba pasando por aquí hace unos seis años. Y justo cuando comenzaba el primer anillo, yendo hacia el segundo anillo, me encontraba con este paisaje hermoso. Tantos tajivos como estás viendo aquí atrás, floreciendo justo en esta época del año. Encontraba en el año 2013, un 17 de julio, pasando por aquí. Y no pude contenerme, no me pude resistir, y tuve que hacer un video. El video no lo encontré, pero te voy a enseñar uno muy parecido, que pudimos hacer hace un momento. ¿Y por qué te traigo este lugar? Porque tenemos este árbol que se llama, o conocemos de tajivos. Su nombre científico es Antus Impetiginosus. Es un nombre bastante ansioso, o es un nombre bastante particular. Pero quiero decirte que quiero hablarte justamente de este árbol. Este árbol tiene una particularidad, o en realidad tiene tres características. Quiero hablarte de la primera. La primera es que este árbol, a diferencia de los demás, florece en invierno. Sí, florece en invierno, cuando todos los demás árboles están sin hojas, o tal vez no están floreciendo. Este árbol, este árbol en particular, el tajivo, está floreciendo. Es por eso que en estas fechas se destaca tanto. En esta época del año, en invierno, se destaca tanto este árbol, es porque está floreciendo. Si puedes ver, se encuentran otros árboles pegados a él. Pero están sin hojas, están sin flores, están sin frutos. Pero este árbol, mi querido reformador, mi querida reformadora, está floreciendo. ¿Y qué es lo que pasa cuando un árbol florece? Todo el mundo lo admira, todo el mundo se detiene a verlo, todo el mundo queda impresionado por ver algo así. Sobre todo, por la época, porque estamos en invierno. Y todo el mundo espera hasta primavera, para ver florecer los árboles. Para ver sus hojitas verdes, para ver algunos ya comenzando a brotar las semillas de sus frutos. Pero este árbol en particular, florece en invierno. La segunda característica es su madera. Este árbol es utilizado porque su madera, es una madera muy buena. Y todos quieren o apetecen de los muebles hechos con la madera del árbol de tajido. La tercera característica es que este árbol también es medicinal. Sí, así como lo escuchas, también es medicinal. ¿Y por qué quiero hablarte de estas tres características? Bien, déjame contarte rápido la historia. Uso este recorrido de vuelta porque muy temprano en la mañana, de martes a viernes, me reúno con muchas personas para tener una conversación especial con Dios. Para comenzar nuestro día con esta conversación especial. Algunos conocen esta conversación como oración. Sí, es una oración. Y cuando hago el recorrido de vuelta, porque son dos kilómetros aquí, tengo que pasar siempre por esta calle. Hace un par de días, volviendo por esta calle, yo venía caminando y también conversando con Dios. Y mientras me compraba conversando con Dios, miraba la preciosura de este árbol, las flores que traen alegría. Y de pronto, sentí que una voz dentro de mí me decía, tú eres como ese árbol. Y yo me quedé así, pensando, pero ¿cómo así como ese árbol? Me decía la voz, porque ese árbol florece en invierno. Y tú vas a florecer en invierno. Tú vas a florecer en invierno. Y esa voz se me quedó como un eco aquí. Tú vas a florecer en invierno. Tú vas a florecer en invierno. Y de pronto dije, sí, yo quiero tener la capacidad de ser feliz cuando las circunstancias no sean las mejores. Y eso significa florecer en invierno. Pero déjame decirte que no me quiero quedar con ese mensaje. Por eso quiero compartirlo contigo, mi querido reformador y reformadora. Porque ese mensaje también va para ti. Tú vas a florecer en invierno. Cuando la crisis esté, tú vas a florecer. Tú vas a prosperar. Cuando las circunstancias no estén bien, tú vas a sacar lo mejor de ti. Y la gente y las personas van a conocer tu mejor versión. Porque, ¿sabes? Ya basta de que cuando las circunstancias son malas, son adversas, son terribles, tú también te tornes. Es momento en que tú decidas sacar tu mejor versión en los peores momentos. Porque tú vas a florecer en invierno. A la temporada de invierno es cuando todo no está saliendo como tú esperabas. Cuando las cosas van mal en la universidad. Cuando de pronto piensas que no estás entendiendo nada de lo que están pasando en clases. O cuando de pronto esperas tener un mejor salario y se recorta la planilla de trabajadores de tu empresa. O de pronto tu empresa comienza a disminuir en ventas. Si te ves llevado a rebajar costos y tomar otras estrategias para avanzar, para crecer. Tú vas a florecer en invierno. Sí, porque tú eres un reformador. Porque tú eres una reformadora. Y vamos a comenzar a reformar nuestros pensamientos y nuestras creencias. Y nuestras limitaciones. Sí, tienes que reformar todo eso. La segunda característica es que es una madera dura. Es una madera pesada. ¿Y sabes por qué la utilizan? Porque es una de las pocas maderas que la polilla no puede entrar. Porque es muy dura. Y yo quiero decirte que tú vas a ser así. Tú, reformador, reformadora. Cuando las circunstancias sean difíciles. Cuando el panorama se torne bastante duro. Y las personas vengan a decirte que no vas a conseguir. Que no vas a poder. Que estás intentándolo en vano. Tú vas a ser como la madera dura del tajigo. Vas a estar blindado. Y todas esas palabras no van a entrar. Todas esas palabras van a ser como la polilla. Que no puede entrar en el tajigo. Porque es una madera muy dura. Tú vas a estar blindado. Todas esas palabras negativas no van a entrar a ti. Porque tú eres como el tajigo. Y la tercera característica es que este es un árbol medicinal. Y sabes, tú vas a tener la capacidad de poder anotar a otros. De poder levantar a aquel que se siente caído. De dar esperanzas al que no las tiene. De abrazar a aquel que necesita de apoyo. De dar un beso a tu hijo, a tu hija. O simplemente aparecerte y abrazar a tus padres. Y decirles cuán agradecido estás. Cuánto les amas. Tú vas a tener esa característica también. Mi querido reformador y reformadora. Porque eres como el tajigo. Ese es el mensaje que quiero entregarte hoy. Porque tenemos nuevos comienzos que van a servirnos a ti y a mí. Para que reformemos nuestras creencias. Reformemos nuestros pensamientos. Y seamos capaces de reformar nuestras familias. Nuestras círculos de amistades. Nuestras universidades. Nuestras escuelas. Nuestros barrios. Nuestros pueblos. Nuestras ciudades. Nuestra bolivia. Y si te atreves a soñar y ser osado. Nos animemos a reformar este mundo. Que es el lugar que Dios nos ha dado para vivir. Recibe un abrazo al corazón. Y estamos pronto en contacto. Continuemos adelante. Y recuerda. Eres como el tajigo. Vas a florecer en el pie. ¡Gracias!